El Tumbo El Tumbo que tienen los guapos al caminar ¿Qué estúpida eres, Mónica? ¿Qué estúpida eres? Cálmate, Javier, me estás lastimando ¿Y tú te quejabas de que yo era un padre irresponsable? ¿Y la señora se besuquea con su amante en frente de Javierito? Suéltame, por favor, perdóname ¿Quieres arreglar las cosas y con diciendo perdón? ¿Qué clase de madre? ¡Me estás lastimando! ¡Venlo, Javier! Suéltame, Javier, te voy a permitir que la lastimes La neta del planeta se llama esta y dice ¿Fuiste clavadista de la quebrada? Yo nunca fui clavadista, pero me tiré de la quebrada Como tres veces Pero no, me tiré por andar en la parranda Inclusive me tiré hasta de noche Como a las doce en la última quebrada Una vez sin permiso Porque hay que ser clavadista Para que te dejen tirarte de la quebrada Me subí sin permiso Era una persona conocida en Acapulco Yo, y ya era actor Y me subí y me tiré Y me tiré, pero ¿qué creen? Ellos prenden unas luces en la quebrada Para los clavados de las noches Pero como yo me subí a la fuerza Y me tiré, me apagaron la luz cuando iba en el aire Imagínense ustedes El susto que me pegué cuando hago así el clavado Que no soy clavadista Me tiro de clavado como puedo Pues que me tiro Y cuando estoy en el aire apagan la luz Imagínense eso como la boca de un lobo Y el mar con las olotas abajo Nomás me hice bolita así Y ahí caí como pude Gracias a Dios no caí en las rocas ¿Verdad? Esa es la... Y luego me tiré dos, tres veces más igual A la brava sin permiso Porque agarraba la parranda Y me voy a tirar de la quebrada Y ahí iba yo a tirarme de la quebrada Este... No crean que con clavados bonitos Porque no... No sé hacer clavados bonitos Nomás me tiraba como podía Esa es la... Esa es la verdad ¿Alguien tiene que trabajar para comer? ¿Qué prefieres? ¿Comer o comer? No, no, si ya sé, ya sé No podemos trabajar Entra los niños y nos ven Cerramos con llave Ay, sí, qué discreta ¿Se te olvida que yo aullo? Yo grito Le jalamos a la cadena Ah, muy bien Qué romántica Sentados en la taza y jalando la cadena Así no se le para a nadie Seguimos Ricardo Ramírez Gallego Un día conoció, buen día Conoció a Mauricio Garcés Tiene alguna anécdota con él O qué opinión le merece como artista Y como persona Mauricio era un gran actor cómico Yo diría que es el maestro de la comedia fina mexicana Tanto en cine como en teatro como en televisión Y aparte era una persona encantadora Mauricio era simpático todo el tiempo Todo el tiempo era agradable, simpático Nunca trabajamos juntos Pero nos encontramos Y en alguna ocasión salimos a comer En otra ocasión Yo anduve con Anel en alguna época de su vida Y luego ella anduvo con Mauricio Y en una ocasión Me invitó a hijo Mirando con Mauricio Bueno, él te admira mucho Y yo también a él Y voy a Vamos y comemos con él en su casa Y fuimos a comer Y la pasábamos muy bien ¿Verdad? Pero Este Nunca trabajamos en ninguna película Juntos él y yo A Tarzán se le leaban con los leones Pero nunca se supo que se leara con una vieja El sexo es lo de menos El día que los mexicanos nos demos cuenta Que el machismo no lo tenemos en el pito Y en los aguacates Ese día seremos mejores mexicanos Mejores padres de familia Y mejores esposos No apunte para acá, compadre Que usted no tendrá escopeta Pero que bien dispara El ojo de oro Se llama este ¿Estuviste o conociste alguna vez El país de Honduras en Centroamérica? Yo atravesé Honduras manejando un jeep Iba yo rumbo a Ahorita les voy a decir ¿A dónde? A Guatemala A Honduras El Salvador Iba a El Salvador a hacer No me acuerdo si una visita Al presidente Napoleón Duarte O O iba a hacer alguna película O algo Y No habían aviones Y agarré Y Nos subimos en cuatro o cinco carros Toda la producción Y Manejando Yo por delante Nos fuimos hasta Hasta El Salvador Y atravesé Honduras Efectivamente Atravesé Casi todo Centroamérica En carro Juan Duna Cruz ¿Qué pasó con la novela El Peñón del Amaranto? ¿Por qué ya no participó? Esto fue una telenovela Producida por Víctor Hugo Farrell Y la empresa Farrell Asociados en 1993 Efectivamente La empecé a protagonizar yo Pero resulta que Víctor Hugo Puso de Como encargada de producción O jefa de producción A una amiga de él Y esta puso A un novio de ella De Director Y de actor Entonces el novio Nomás se hacía Las escenas buenas Para él ¿Verdad? Y la novela Iba a salir una mierda La prueba está En que nadie la conoce Ni nadie la vio Yo le dije A A ella No quiso entender El muchacho era nuevo No sabía ni Ni actuar bien Y entonces le dije No mijito Usted no puede ser así El protagonista soy yo ¿Qué está pasando? Le dije a Víctor Hugo Ay pues no sé qué hacer hermano A ella la puse Ya de directora general Y no la puedo quitar Y dije Bueno qué manito Entonces haz tu novela sin mí Y me salí Y los mandé a la chingada Esa fue la La realidad De la melcocha Ahí Aquí hay otra Que dice Brian Barragán Desde Colombia Don Andrés ¿Qué anécdotas O historias tienen Con Joan Sebastián? Joan Sebastián ¿Cómo le diría En paz descanse? Era un encanto De persona Un verdadero Encanto De persona Joan era un amigo Maravilloso Era Un anfitrión Espléndido Era un cantante Compositor Y compositor Sensacional Me acuerdo Que a veces Íbamos a fiestas O reuniones Que nos invitaban Y lo que pasa A él lo invitaban Para que cantara ¿No? Pero luego La gente se emborrachaba Y ya nadie Escuchaba Entonces venían Conmigo a mi mesa Que nos ponían Mesa juntos ¿Verdad? Y entonces Ahí me decía Mira esta canción Nueva Que la acabo de componer Y me cantaba A ver ¿Qué te parece Andrés? Y todas sus canciones Eran maravillosas Era un Extraordinaria persona Joan Sebastián Mi gran amigo Abrazos Donde quiera Que estés Joan Pues yo si soy Macho mexicano Tengo dos viejas Que ustedes ya conocen Y si se me pone A tirar una tercera También me caso ¿Ah sí? ¿Con moda y todo? Sí pues Yo soy muy religioso ¿Para qué se meten Tantos problemas compadre? Pues para estar más seguro Andrés querido Quisiera saber La historia De cómo fue Pata Blanca Llegó a tu vida Y cuántos perros Han tenido Pata Blanca Nació aquí Como casi todos Mis perros Pues yo vivo En lugares grandes Y aquí anda Es raro que no haya subido No sabes Si se comió el pollo Ya Pata Blanca Se lo llevó El perro café Se lo llevó La perra Anda lastimado De una pata Rata Blanca A ver O está sentido Porque ayer Estaba tronando Quiere meterse A mi cuarto A dormir Y yo no me gusta Dormir con los perros Los perros Que duerman afuera Para eso Tienen sus casitas Pero no lo dejé Entonces debe estar ofendido Además Que los animales No cambian de hembra Ahí está ¿Por qué vamos a hacer Nosotros menos Que los animales? Los gallos Se chingan Todas las gallinas Del gallinero Entonces es cuestión De ponerle Más huevos Que jamón Al desayuno A ver ¿Qué más? ¿Cuáles son Andrés? ¿Cuáles son Las escenas Más peligrosas Que has filmado Y si has usado Doble En alguna de ellas? Yo he filmado Escenas muy peligrosas Peligrosísimas Tanto que Me caí en un helicóptero En el lago De Lago De De Abándaro Creo Por ahí anduvo Ese video Muchos años Hasta en la televisión Americana Lo pasaron De los pocos hombres Que han sobrevivido A la caída De un helicóptero Soy yo Y Este Mis escenas Peligrosas En el cine Todas las 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 he hecho Yo personalmente Yo me Pues fui trapecita Fui luchador Fui boxeador Antes de ser actor ¿No? Fui buzo Me Me encantaban Las cosas de peligro Entonces en el cine Yo hacía mis propias escenas Y me salían mejor Que los ston Porque Yo las hacía mejor Que los dobles Así es que no Nunca Me doblaron En ninguna Y Y listo Y luego hacía yo escenas Con tiburones vivos Pues Ningún doble Se quería meter Tampoco ¿Y nunca se lastimó De gravedad? Aparte de Con los tiburones No En alguna caída De caballo Yo si me lastimé Por eso me tuvieron Que operar de la espalda Hace como 5 años Y por eso ando caminando Mal todavía Porque Tantos golpes Que me di Se me fueron Desacomodando La espalda Y ya me tuvieron Que poner 10 tornillos Hace poco Y dos placas De titanio De titanio En la espalda Pero son cosas De Todo se paga En esta vida Todo se paga A ver Seguimos Olviden la dinamita Les ganaremos Con astucia Y después Nos miamos En ellos Dice aquí Andrés Es cierto Que Sonia Infante Te hizo enojar Porque se puso Un traje de baño Color blanco Susana Favela Es cierto Me hizo enojar Mucho Sonia Infante Era mi mujer En aquella época Pero era una mujer Extraordinariamente Bella Y le gustaba Llamar la atención Y entonces Estaba Un productor De televisión Con Venía con Dos, tres gentes Estábamos Planeando Una serie Que estábamos haciendo Que se llamaba Hola Acapulco Y Y ahí llegó Sonia Vivíamos nosotros Ahí Y se puso Un traje De baño Blanco Que ya yo Le había dicho Porque otras veces Cuando en la casa Se metía ella A la alberca Se le transparentaba Todo el mollo Se le transparentaba Todo Y decía yo Bueno en la casa Cuando no hay gente Pues A ella Le gustaba A verse Sensual Entonces Ese día En casa de Navarrito Allá en Las Britas Estábamos preparando La próxima filmación De Hola Acapulco Una serie de televisión Que hicimos hace muchos años Con Navarro Y llega y dice Ahí tengo Dice Sonia Tengo calor ¿Me puedo meter a la alberca? ¿Cómo no Me voy a poner el traje de baño? Fue Se puso el traje De baño Blanco Ya sin decir agua El traje de baño Blanco Se le veía todo Se le veía todo Hasta seco Imagínate Mojado Se le veían Hasta las anginas Y se tira el agua Él quería llamar La atención Y entonces Se tira el agua Y ya se sale Ay que rica está el agua Pues todo el mundo Le veía todo Y entonces Si me enojé con ella La saqué arrastrada Y la regresé al hotel Estábamos en el Hilton Ya déjalo Javier ¿Qué rayos te pasa? Mi hijo lo más importante que tenga Me voy a permitir Que tu calentura Tu estupidez Y tu falta de criterio Le arruine la vida a mi hijo No mereces tener Ni la patria Porque está de mi hijo No me la puedes quitar Así que ni sueñes con eso Si puedo decirte a mi hijo O pedazos al gano ¿Quedó claro? Tu piel mojada Autor Luisito Rey Me gusta tu piel Mojada Tendida sobre la playa Y beberme cada gota Que sobre tu cuerpo Haya De agua salada Y cuando beso Tu boca Con sabor a mar Y barca Caminando por la orilla Tu huella Y mi huella Solo harán Una marca ¿Sabes por qué? Es porque te quiero tanto Es porque yo te quiero tanto Es porque te quiero tanto Que hasta después de amarte Y de haberte amado Yo te sigo amando Tú mi amada Y yo tu amante Y no queremos ser más nada Serán padrino y madrina De nuestro romance El sol y el agua Y cuando caiga la tarde Y el sol de su retirada Te acurrucaré en mi pecho Y ya verás Que del sol No tendrás falta Porque te quiero tanto Porque yo te quiero tanto Que hasta después de amarte Y de haberte amado Yo te sigo amando Y de haberte amado Y de haberte amado Y de haberte amado Y de haberte amado ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. No se pierdan conversaciones con Andrés García. Gracias por ver el video.